Dame siete minutos, salgan a la cortina un toque, así los puedo aprovechar a full. ¿Me contás o me cantás cuál es la canción que más te acerca a tus hijos? Es un tema rosarino, que la verdad es que lo hacían los rosarinos cuando se juntaban a cantar, que hicieron un disco en un barco. El disco rosarino. Ese que se llama El Ogro y la Bruja. Ella era una bruja fatá, su hermosura y su soledad. Caminaba en la niebla sin ver que un duende muy triste la seguía. Y le canto esa canción para dormirse muchas veces, porque me encanta. Y porque me parece que es un tema muy bueno. Como sé que tenemos siete minutos donde la canto entera, pero me encanta. Mira, como si fuera una obra. Si querés cantarla, si querés no. Esa es la versión original. Su hermosura y su soledad. Me queda medio baja, pero mirá. Sí, por eso no. Caminaba en la niebla sin ver que un ogro muy triste la seguía. Este amigo tarareaba una canción. Divina, divina esta versión. Y la bruja ocultaba su emoción. En los cuentos de hadas las brujas son malas. Y en los cuentos de brujas las hadas son feas. Así decía la canción que el ogro cantaba. Me encanta ese tema. Una canción de Rubén Goldín. Que me encanta ese disco. Este disco lo recomiendo más que el mío, porque es hermoso ese disco. Me van a matar por esto. ¿Y en qué circunstancias? Igual este disco no se consigue. ¿Y en qué circunstancias cantás eso? Contame. Es un momento de mucha intimidad. Sí, pero generalmente estamos viajando. Nosotros viajamos mucho, entonces por ahí, para nosotros que hacemos muchas distancias, los bebés, a veces mis hijas tienen que viajar en el huevito por la seguridad y eso, por ahí les cuesta. Y ahí, por ejemplo, la más grande siempre se dormía y yo le agarraba la manito, ¿no? Ahora ya está más grande, tiene cinco años, ya es distinto. Y la chiquitita, areja, te dice. Tenés que darle la oreja. Entonces, mientras le doy la oreja, te voy toda torcida así. ¿Cuánto tiene? Dos años y medio, es muy pegó. Te voy a estar mirando la tele, las dos deben estar mirando la tele en este momento. Y la verdad es que son dos soles porque, más allá de todo lo que uno pueda vivir profesionalmente, ya te lo he dicho creo en la radio, lo que genera tener una familia, ese es un logro personal que no tiene techo, que no tiene precio, que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? ¿Me contás cuándo fue la primera vez que te sentiste mamá? A algunos les pasa cuando ven las dos tiritas, a otros cuando patea por primera vez, a otros cuando le bajan la fiebre, ¿cuándo fue la primera vez que dijiste? Yo te diría que es antes. ¿Antes de todo? Sí, para mí lo de ser mamá no es que dije, ¡ay, qué lindos los hijos! Yo nunca pensé que iba a tener hijos porque no soy una mujer que, digamos que desde el vamos todo decía, ¡ay, maestra jardinera! La verdad que nunca tuve tanto feeling con los chicos. Y de repente me creció una necesidad imperiosa por ser madre. O sea, un día me desperté con ese deseo y no era una cosa que yo podía manejar. Y bueno, gracias a Dios apareció Antonia. Y también yo cambié mucho, mucha gente, no también muy distinta, pero creo que mis hijas me han enseñado también a disfrutar mucho más de la maravilla de ser mujer también, ¿no? De esto de poder llevarlas en la panza, de poder acompañar todo ese momento. Es mágico, es un milagro. A ver si entendés bien. Tus hijas, la presencia de tus hijas, la mirada de tus hijas, te acomodaron distinta como mujer. Te plantaste distinta como mujer. Sí, con mucha más seguridad. Con más seguridad. Sí, sí. Digamos, todos los cambios que mucha gente me manifiesta. Ay, la Sole, qué distinta. El otro día me paré una señora y dice, ¿qué te hiciste? No me dice nada. ¿Qué querés que me haga? Porque la gente cree cosas que no son. La tele miente muy bien, acá te maquillan, te peinan, todo. Pero la verdad que... Pero es muy lindo. Lo único que hago es que soy muy feliz con la familia que tengo. Hago lo que me gusta. Perdón, perdón, me encanta esa lógica de qué te hiciste. Como si para estar distinto uno debiera hacerse una cirugía plástica. Bueno, también respeto a la gente que necesita de eso. Y a lo mejor algún día yo también lo haga, no lo sé. Pero yo no me dice nada. Te pasaba otra cosa. Yo me dice mamá, qué sé yo. Y soy una mujer que sobre todas las cosas juega mucho. Más allá de que disfruto lo que hago, que tengo una gran responsabilidad. Tengo esta cosa anineada de que me subo a un escenario y me importa muy poco hacer el ridículo. Si es que lo voy a hacer o no. Me subo y me divierto. De hecho, de chiquita justamente se marcaba eso. Sos, me dijeron, muy tímida para cantar en muchas situaciones. Salvo en el escenario, ¿es así? Sí, bueno, en realidad en el escenario siento que me transformo en otra persona. Y vale todo. Sí, vale todo. Ya cada vez pierdo más la timidez también abajo. Lo que pasa es que es difícil, ya lo he explicado mil veces, pasar de no ser conocida a hacerlo. En el escenario yo siempre desde chiquita fui así como muy mandada, como decís vos. Pero creo que también yo había elegido un género musical que lo sigo eligiendo, que es el folclore, que por ahí no era una cosa que compartía con mis compañeros. Entonces siempre ocultaba un poco esa parte. Compartía más con la gente grande, no ir a la peña. Y hasta que, bueno, después surgió ese Cosquín 96, surgió todo lo que ya conocemos. Y hoy más feliz que nunca, porque creo que después de 20 años de carrera he sabido transitar por muchos lugares, pero estar entera y seguir disfrutando. Yo lo que siempre digo, con mi banda nos pasa algo que nos pasaba las primeras veces también. Subimos al escenario con las mismas ganas y como si fuese un partido. Sí, me lo decías ahí y me di cuenta que era muy verdad. Pero lo repito porque es algo que a veces me admira a mí también. Nos salimos de gira, ¿viste esto? Lo más feo es armar la valija todo el tiempo. Pero subir al micro, salir de gira, sigue siendo para nosotros una oportunidad única. ¡Qué bárbaro! La última que quiero hacer tiene que ver con canciones, pero te tengo que confesar, aunque pierda 10 segundos, que me dejaste en los cuentos de Adán la Bruja. Algún día voy a grabar, ¿eh? Es una canción de Goldín Divina que ojalá estén buscando mucho. Y me gustó imaginarte haciendo dormir en el auto a tus nenas cantándole eso. ¿Me contás cuál es la canción? ¿Me contás o me cantás? Lo que vos quieras. ¿Cuál es la canción que más veces te emocionó hacer arriba de un escenario? Una canción que te acompañas desde hace mucho y en la cual la emoción te aparece casi siempre. Y está en este disco esa canción, que es un tema de Teresa Parodi, es un chamamé, que se llama Cielo de Mantilla y que habla del desarraigo de la tierra, que es cosa que sufre mucha gente, la que está en la cortada justo al lado del enorme almacén que va a la esquina, es la nuestra Raquel. Llame a su puerta y pregunte si están Marga o Dorita. Usted sabe de ellas, las ha visto en las fotos que guardo de esos días. Son mis buenas hermanas, las mayores, dígale que las quiero tanto, hija. Llámeme para adentro a cada paso, llámeme con el alma, hijita mía. Tráigame si es que puede cuando vuelva un poquito de tierra de mantilla. Con los ojos cerrados se ha quedado, aspirando ese olor a mandarinas. Ay, qué lejos que queda Buenos Aires, de este cielo infinito de mantilla. ¡Bravo! ¡Qué lindo! Gracias por el regalo. Por favor.